Bueno, nosotros estábamos en el patio, sentada ahí al frente, al costado de la casa. Estábamos sentados todos, habíamos seis personas más o menos. Mi hijo manda a su hijo, a mi nieto, lo manda a buscar un micrófono, porque dice, eran las ocho de la tarde, dice, vamos a hacer un karaoke un ratito. ¿Y dónde viene el pibe? Cruza por acá, por la Asunción, y viene para acá. Y ahí lo percibió la policía. El pibe se escapó, llegó, entró corriendo, entró en la moto, subió la moto arriba y se escondió para adentro. Yo no entendía nada. Los dos agentes de policía, que venían detrás de él, entraron, pero como una tromba, como animales, para adentro, atrás de él, persiguiéndolo, y no explicaron nada, pero absolutamente nada. Entonces, cuando llegó acá, le digo, pero explícame qué pasó, le digo, ¿por qué lo perseguís así? ¿Qué pasó? No, dice, porque el pibe tiró dos tiros al aire. Y venimos a buscar el arma, me dice. Me digo, escúchame, acá no existen armas, acá no hay armas. Entonces, no, no, dice, que venga, vení, vení, vení. Lo quería sacar a la fuerza. Vení para acá, vení para acá vos. Tirate al piso y qué sé yo. En eso sale mi nieto, el otro nieto, el hermano de él, que estaba durmiendo, sale para afuera, con el pico, viste, con la punta del arma, le pegó acá, que tiene un piquete también él acá en la costilla, donde le pegó así, porque dice, tirate al piso y qué sé yo, viste. Y bueno, ya me le puse en la puerta y le dije, yo al pibe no te lo voy a entregar. Se lo dije yo al policía, vos no vas a entrar, de la manera que estás, no te voy a entregar al pibe tampoco. Entonces, agarro yo y cuando llega el oficial, le digo, cuando me habló bien, bueno, sí, yo no tengo problema, le dije. ¿Querés entrar? Entrás vos. A todo esto, la moto de mi hijo estaba en el patio, la arrastraron para la calle, se la cargaron y se la llevaron. Y habíamos quedado nada más que los tres. En eso que está mi hijo allá, viene otra, otra patrulla, pero ya no era la policía común. Eran estos que andan camuflados, con trajes camuflados, chalecos y todo. Avisan estos de acá que le estábamos tirando tosca. Sabíamos nada más que tres personas. ¿Quién le va a tirar tosca a una cantidad de policía? ¿Te imaginas que, además, yo no se los voy a permitir? No se los voy a permitir, como digo yo. Yo trato de enseñarle a mis nietos y a mis hijos, les he enseñado toda la vida, que a la justicia se respeta. Pero en este caso, como digo yo, a nosotros que nos respeta. Y bueno, en eso que está el pibe, el más grande, que había levantado la cama acá, está conmigo en el patio. Lo meto para adentro porque dice, eh, pero qué... Le diste, quiso insultarlo, viste, a los que llegaron otra vez. Lo mando para adentro. En eso que voy subiendo yo el pisito de la cocina para adentro, que hay una subidita así, viste. Cuando yo voy, pongo el pie, viste, así para arriba, voy entrando a la cocina cuando siento los impactos de atrás. ¿Usted presentó una denuncia, señora? Exactamente, exactamente. A mí me sacaron fotos de las heridas que tengo y todo, y eso no sé. Va a seguir en fiscalía, supuestamente, porque estamos con los derechos humanos y todo eso. Porque te digo la verdad, que esto que ellos hicieron, está fuera de lugar. ¿Logró identificarlos a los policías o a quienes dispararon? El que más tenemos más claro es este que atropelló ahí, que incluso creo que vive por acá cerca y lo conocen los chicos. ¿De la seccional segunda? De la seccional segunda, todo. Y los otros que llegaron después son los otros que no sabe, el oficial me dijo que él no sabe quién son. La persona que disparó no es de la seccional segunda, sino que es del grupo especial de operación. El de la seccional segunda disparó un tiro al aire, primero, antes de entrar. Después que se fueron ellos, vienen los otros, como no sé si para asustarnos o qué. ¿Solamente usted resultó herida? Yo y mi cuñado. ¿Por supuesto no encontraron ningún arma? Nada, nada. El arma no existió. No existe, no existió.